A esta ceremonia de premiación del concurso de fotografía. Muy buenas tardes a todos ustedes. A nombre de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana, les damos una cordial bienvenida a esta tercera edición del concurso preuniversitario de fotografía. A continuación, voy a ceder las palabras a la maestra Sagrada Espinosa, directora divisional de la Universidad Ibero-Tijuana, para que nos brinde unas palabras. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, especialmente a los artistas jóvenes, fotógrafos. Ahorita veremos quién ganó, quién llevó mención honorífica, etc. Lo único que quiero decirles es que para la Universidad, la Ibero, es muy importante la expresión artística también, porque finalmente la fotografía, en este caso, o la pintura, o un video, o una obra de teatro, es una forma de expresar lo que creemos profundamente. También es un medio para humanizar, también es un medio para educar. Entonces, por eso es que existe dentro de la universidad un espacio dedicado a promover la cultura independiente de las actividades académicas que de suyo tenemos, ¿no? Entonces, nos da mucho gusto tenerlos aquí y no hagamos esperar más. Por estas palabras, el tema del presente concurso de fotografía es Tijuana, ciudad migrante, ¿qué es lo que vemos nosotros los jóvenes desde el punto de vista migratorio? Donde estos chicos universitarios que nos acompañan el día de hoy, reflejaron y capturaron en una fotografía aquel momento, precisamente, que refleje este tema. Este tema, movilidad humana, experiencias migratorias, vida cotidiana en el espacio ligado a la migración, la integración de los migrantes a la ciudad. Los aspectos que se evaluaron durante este concurso, por parte de nuestro jurado, fueron los siguientes. Que la fotografía refleje los procesos migratorios a través de los aspectos previamente mencionados. Además, lo que es el nivel técnico y el nivel expresivo de la fotografía, junto con la conceptualización de la imagen. Por lo anterior, también nos complace presentar a nuestro jurado evaluador de las fotografías. Por favor, un fuerte aplauso mientras los voy mencionando. Primera parte, tenemos al maestro Gustavo Vargas, responsable del laboratorio audiovisual y egresado de la maestría en gestión de fotografía en la Universidad Ibero-Tijuana. Tenemos también a la licenciada Jimena Jasso, responsable de creación y reflexión artística en la Universidad Ibero-Tijuana. Al doctor Juan Antonio del Monte, gestor de vinculación del área de incidencia de procesos sociales y culturales de la Universidad Ibero. Nos acompaña la maestra Surisail Morales, líder del área de incidencia de habitabilidad en la Universidad Ibero-Tijuana. A continuación, le pido al doctor Juan Antonio que nos dé unas palabras introductorias a esta galería. Pues yo no venía preparado, pero... No, nada más es una guía para decirles algunas palabras. Yo nunca he estado de acuerdo con esa frase de que los jóvenes son del futuro del país, porque, digo, a pesar de que a los jóvenes le darán forma, tomarán decisiones en el futuro, siento raro hablar de los jóvenes. Yo antes, hace no mucho creía parte de ese sector, no se viene a donde esté colocado, pero me parece que los jóvenes más bien son parte del presente también, y son parte de las decisiones, y todo aquello que digan los jóvenes debemos estarlo escuchando. Bueno, este ejercicio fotográfico, este concurso es un ejercicio para escuchar, para ver qué es lo que tienen que decir, dónde están poniendo la mirada, y en ese sentido pues yo estoy muy contento de poder presentar, poder enmarcar esta muestra, y al respecto solamente colocar un par de ideas sobre Tijuana, ciudad migrante, que es el tema que nos convoca. Tijuana es una ciudad joven, a pesar de que tiene 130 años, 130 años puede parecer muchísimo, pero en edad de ciudades son muy pocas, en la ciudad de México, Monterrey, Juárez, tienen más de 400 años. Pero me importa señalar que Tijuana es una ciudad joven porque es la ciudad que más rápido ha crecido en la historia de este país, en el siglo XX, tiene los índices de crecimiento poblacional más altos que ha tenido cualquier ciudad en el país, y esto debido a, bueno, todos los estudios apuntan a ello, a que la migración ha impactado fuertemente en el desarrollo poblacional, económico, social en este país, sobre todo, y esto es muy importante porque aquí a lo menos de un kilómetro o dos kilómetros, tenemos otro país, y tenemos uno de los países con mayor desarrollo económico, uno de los países hacia donde a lo largo del siglo XX, paisanos han querido ir, ahora paisanos regresan, y ahora tenemos goleadas de todos lados que se han quedado aquí atrapadas en la ciudad. Seguramente muchos de nosotros hemos sido parte de estas migraciones, o nuestros padres, o nuestros abuelos han sido parte de estas migraciones, y bueno, estas fotos son el reflejo de una mirada de jóvenes que conviven en una ciudad de migraciones. Entonces, destaco pues estas ideas porque apuntan al hecho de que Tijuana es una ciudad multicultural, una urbe donde perfectamente preguntamos whatsapp, ¿qué onda?, pero ante cualquier duda respondemos en español, hey, aquí empieza la patria mexicana. Entonces, tenemos diálogo con Estados Unidos, tenemos diálogo con México, tenemos diálogo ahora con el TIP, tenemos diálogo con Honduras, entonces somos una ciudad que dialoga multiculturalmente, y que bueno, ahora no por nada le han dicho desde hace mucho, Tijuana es la casa de todos, y me parece que estas fotografías pueden también reflejar ello. Me emociona ver que jóvenes de prepa tienen una mirada fresca, crítica, innovadora sobre este tema, porque luego también ya estamos viendo muchas cosas repetitivas, y esto espero que se muestre de ello. Bueno, sin más, yo también ya sé quiénes son los ganadores, pero escucharemos acá la respuesta de Karina. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por su participación, y bueno, muchas gracias. Por estas palabras, maestro, vamos a dar inicio a la premiación, antes de este punto, queremos dar un reconocimiento a cada uno de los participantes de este concurso, pedimos que al ser nombrados, por favor, pasen al frente para poder recibir su reconocimiento, y al público que está, que nos ayude a darles un fuerte aplauso. Juan Pablo Guerra Cuellar, Colegio Alemán, Cuauhtémoc Hand, de Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas. Iván Salvatore Moreno, Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas. Adrián Felipe García, Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas. Daniela Bojorquez López, Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas. Yoselí Concepción Medina, Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas. Esther Hernández Blanco, Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas. Jonathan Alejandro Guzmán López, Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas. María Elena Jauregui Torres, Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas. Iliana Irei Miranda Larios, Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas. Diego López García Cobach, Nueva Tijuana. Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Cárdenas Tres, Valle Sur. Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas. La Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas, el maestro Edgar Carrozo. Que nos tiene muy emocionados. Sería lo que es nombrar a los ganadores de este concurso preuniversitario. Voy a hacer la palabra a un miembro del jurado que decida dar la premación precisamente a nuestros ganadores. Voy enterando que participo, así que es un gusto estar acá. Bien, a ver, los tres primeros lugares. El tercer lugar. Ah, disculpe. Muy bien. Bien, la mención honorífica. Es para el alumno del Colegio Alemán, Kautenhan, don Pablo Guerra Cuellar. Bien, con su fotografía titulada, Handicap de visitante. Bien, el tercer lugar. Quien se va a llevar un Chromecast. Es para la Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas. Con la fotografía titulada, ¿Qué más sigue? De Yin-Lian Lu-Lian. Bien, el segundo lugar. Quien se lleva una bocina Bluetooth. Es para la Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas. Por la fotografía titulada, Mi nombre es Juan, de Jimena Castañeda. Bien, y el primer lugar, que se llevan los audífonos Bluetooth, es para la Preparatoria Federal, Lázaro Cárdenas. Para el alumno Iván Salvatore Moreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.